Aquí viene Escardoso, la marca es de Vanguero, el toque para Silva, el taco para Ortiz, Fernández va, la pelota está en la... Huguito que gira, sigue, Huguito le pegó, sacó Miguel Martín, asistencia. Pelota sobre el costado izquierdo, viene el centro de Huguito, cerrado, Ruan. Que solo estaba Huguito en el área, viene Fernández, domina el 24, enganchó para pegarme de zurda, tranquilidad de la... Hugo, va Hugo, engancha, le va a pegar de zurda, Hugo, le pegó, Campici, anotazo. Fernández, uy, que remate. Pero entregó mala y ahí está, Silva, Silva para Hugo Fernández, buen panorama, le pegó. Demasiado, Fernández, nuevamente Hugo Fernández para encarar por el carril central, Fernández, gran... De vuelta para Torres, se va perfilando Torres, toque un poco con Huguito, gira y le pega de media vuelta. Un remate que cae... La posición de Pelota también, ahora para Huguito, miro, el arco, le pegó. El capitán... El capitán... ...